Al hablar de belleza nadie sabe más que la naturaleza, que ahora llega para entregarnos el método de depilación que esperábamos. Soy Carmen Villalobos y ahora disfruto de una depilación que cuida mi piel con los beneficios de la naturaleza y sin los molestos olores de los químicos. Usando la nueva VIT Naturals con extractos 100% naturales de papaya y camellia que dejan tu piel suave e hidratada en tan solo 3 minutos. Una piel libre de vellos y protegida ahora es posible con VIT Naturals. VIT, belleza que se siente. VIT, belleza.